El cuervo va llamando, el callo murmurando, lo voy pregonando, el caballo río. La cabra preguntando, la oveja contestando, el cuervo va filmando, el pescado va negando, el cuervo va llamando, el cuervo va llamando, el callo murmurando, el cuervo va llamando, 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 el cuervo va llamando ¡Chao, chao, chao, chao! Oigan, muchachos, que ya acabamos la canción ¡Hasta,power! Niños, niñas, me ayudará a desconectarse Porque es que no veo otro enfor Hizo mucho que pasa La, 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 no La, 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 no y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!